En 1983, por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, un organismo público autónomo encargado de normar, coordinar, captar, divulgar información de México en cuanto a su territorio, sus recursos, su población, su economía, y el INEGI es el Instituto Mexicano que da a conocer toda esta información y las características del país.